Y si, vuelvo a estar, vuelvo a estar en pijama ¿Qué pasa aquí Lars? Estamos aquí en un nuevo vídeo Iba a decir que hoy era un vídeo diferente Pero en verdad todos los vídeos de mi canal son diferentes Pero para este me ha afeitado Que en el anterior parecía un vagabundo Y os preguntaréis, Jerry, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? En resumen, lo que vais a ver hoy es una aplicación que modula la voz La cual tiene unos efectos muy guapos Y los cuales vamos a probar en el vídeo de hoy Ahora mismo estaréis viendo la aplicación Me he quitado los cascos porque si me los pongo me oigo doble Y hablo un poco así, un poco retrasado Porque me oigo como doble con unos segundos de retraso Y entonces te hace hablar así como un poco especialito, ¿sabes? Pero bueno, es acostumbrarse y ni aún así Así que eso, no os alarméis si me veis hablar así un poco más lento O un poco más raro de lo normal Es porque me estoy oyendo doble como el idiotizador que había en esa época Que era una aplicación del móvil que te oías doble Y tenías que hacer trabalenguas y esas mierdas Pues eso Un poco más y me hago haciendo la explicación Así que vamos a empezar ya con el primer efecto Y es el party time Ey, ey, está guapo este, ¿eh? Ey, chicos, ha llegado el alma de la fiesta Tranquilos, calmaros, ya estoy aquí Ey, Jimmy Vamos a hacer que esta puta fiesta sea la mejor fiesta de toda nuestra puta vida, gente ¡Vamos! Mira, me llegan a cantar a mí de pequeño una nana así y no duermo en toda la noche ¿Hola? No sé, eso es como de megáfona, ¿no? Como... Por favor, circulen, circulen, por favor Un desalojo, otra ocupación Un desalojo, otra ocupación No hay tanto pan Pa' tantos chorizos No hay tanto pan Pa' tantos chorizos Este era como el kit oficial de manifestación Eso tiene pinta de... La verdad es que este efecto ha sido un poco puta mierda Para que engañarnos Era como un Darth Vader cutre, borracho a las 3 de la mañana O también sirve para imitar el africano este con el nombre súper largo Vale, vamos con el siguiente que es el 2x1, ¿vale? El siguiente es 8 bits Y esto supongo que sea lo Mario ¿Hola? ¡Hostia! Se oye como petao este, ¿no? El siguiente es adult to children O sea, que te cambia de adulto a voz de niño ¡Hola! ¡Hostia! ¡Vaya voz de polla! ¡Pareces todo albín y las ardillas! ¡Baby! 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 ¡Uuuu! ¡Hola! Venga a conquistar la tierra Y violarte Esto es un efecto de androide Esto puede servir para decir en plan ¡Guaui! ¡Eva! Siguiente, cumpleaños feliz, a ver ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!